Don Arnoldo le compraba de lunes a viernes una hora y media en Canal 5 de Ciudad Juárez, de 10 a 11 y media de la noche, y en la última media hora lo hacía de servicio social. Él gana, como por allá de 1979, Premio Nacional de Periodismo. Y se lo entrega este premio directamente el Presidente de la República, así se hacía en aquel tiempo. Y se lo entregan por su labor social, que ya hacía en Canal 5. Ir a la Ciudad de México, recoger este premio, regresa a Ciudad Juárez, y cuando regresa a Ciudad Juárez, pues él se va a hacer su noticiero. Cuando llega el dueño de la estación, le dice, si quieres seguir haciendo tu noticiero, tienes que leer esta carta que te estoy entregando. Buenas noches y mucho gusto de que estén con nosotros en este Noticinco de la noche del día de hoy, 24 de abril. Según lo informó hoy el Secretario Municipal de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Leopoldo, muy buenas noches. Buenas noches. Por respeto al público, que es lo más respetable que existe en un país democrático, no le interrumpí la nota. Soy Arnoldo Cabada de la O. Vengo con todo el personal de Impulsora Fílmica del Norte a pasar mi programa, el programa que durante 22 años ha estado en el aire en este Canal 5. Entonces, cuando corrieron al señor Cabada, todos, todos los que elaborábamos con él nos fuimos a seguirle. Tendría que hablar con el presidente de la República y luego le dice, ¿por qué no se va? Le entregó hace unos meses o hace un año su Premio Nacional de Periodismo, claro que lo pueden ubicar. Vaya a hacer la lucha, yo aquí lo apoyo. Yo lo apoyo con la familia. Yo escuchaba obviamente las pláticas entre mi papá y mi mamá y además de la angustia, porque no solamente era el conseguir la concesión, sino el conseguir el recurso. No lo teníamos, no lo tenía mi papá. Pues nunca se rindió. Gracias. Gracias.